This is the real man Este es el honor Es pa' irme a su Tú conoces mis defectos Hacia ti mis sentimientos Por favor no te vayas Déjame mostrar lo que llevo por dentro Un amor intenso De esos que queman a fuego lento Estando cerca o lejos Pero sigues siendo sincero Tú llegaste a mi vida en mi peor momento Tú me llenaste de alegría inmensa por dentro Tú llegaste a mi vida en mi peor momento Tú me llenaste de alegría inmensa por dentro Tú conoces mis defectos Hacia ti mis sentimientos Los errores pasan Pero no lo que llevas por dentro Un amor intenso De esos que queman bien a fuego lento Estando cerca o lejos Pero sigues siendo sincero Mi lucero, mi sendero Tu corazón conoció al mío Y sabes de que fue el primero Al que encontró la misma pieza que tu corazón perdió Y ese soy yo, tu amor verdadero y si entiendo Tú confusa en este momento y te comento que a veces no duermo por el mismo resentimiento Y es que siento que siento que tu corazón lleva el mismo pulso que el mío a veces rápido mi amor y a veces lento Y si esto es cierto y si esto es cierto de que tú te vas por favor en el proceso del intento y en silencio Dame un fuerte abrazo y dame un fuerte beso que me llene de esperanza y que me sepa regreso Todos mis sueños se están desvaneciendo Dime que no siento todo lo que tú me estás diciendo Que a ti yo te entregue mi corazón Sincero y yo soy tuyo Pero no me dejes solo te lo ruego Que nadie como ella a ti te va, ma No sepa que tú me dejas de hablar Yo siempre he sido fiel a ti mi dama Pero ya no me busca ni me llama Ya en mi ventana no sopla la brisa Ya no te siento igual que te sentía primero Te juro que yo siento tanto miedo De que de mí te vayas por siempre amor Aunque te vayas lejos te juro Que siempre seré mi amor Aunque te marches sin razón Que estaré aquí esperando Tú conoces mis defectos Hacia ti mis sentimientos Por favor no te vayas Déjame mostrar lo que llevo por dentro Un amor intenso De esos que queman a fuego lento Estando cerca o lejos Pero siguen siendo sinceros Te pido que no te vayas Y que me puedas entender Que como tú Otra mujer no encontraré Eso lo puedes ver Por los mensajes y las llamadas Y como esta canción que escribí en la madrugada Las noches no son las mismas Los días todos son gris Y si te marchas dejaré una cicatriz No quiero quedarme solo vacío Y con el sentir luchando conmigo mismo Porque no estarás aquí Noche es vacía Sin luna que la jalumbre No quiero quedar inquieto solo Y con la incertidumbre Puede ser que solo viva Y que me acostumbre Pero me va a hacer falta De tu luz pa' que me alumbre Por ti lo daba todo Tú eras mi princesa, mi tesoro Por ti le escribo a J Pa' montar un par de coros Porque escribo chanteos Más largo que Torpeodoro Pero de nada sirve Si al final me siento solo Solo convencerte Por favor que no te vayas Sigo con el empeño No tengo la mente clara Yo quiero ser tu dueño Y tú no me dices nada Quédate aquí conmigo No me dejes vací el alma Tú Llegaste a mi vida en mi peor momento Tú Me llenaste de alegría Y me sabor dentro Este es el nabi Cuando el calle Dice el hoguelo Dice el hoguelo Dice el hoguelo Dice el hoguelo Es mi vida 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 La familia